¿Qué es la cinta de capitán de la selección? Queridos hinchas, por mucho tiempo llevé la cinta de capitán de la selección. No es una tarea fácil porque los verdaderos capitanes son los que aparecen en los momentos más difíciles, y aquí me tienen hoy. Sé que no estamos pasando el mejor momento de estas clasificatorias, pero eso no significa que dejemos de alentar. Tenemos un partido por delante, partido difícil como todos, y lo vamos a jugar de esta forma. Levantemos cabeza, ajustemos garganta, abracémonos fuerte y pongámonos la camiseta, y vamos para adelante. No hay otra cosa. Así vamos a jugar hoy. Espero haber sido claro porque este partido lo jugamos todos, ellos en la cancha y nosotros en la tribuna. Vamos con todo Perú, pongamos esfuerzo, ayudémonos todos, porque todos somos Perú. Se lo dice su amigo y capitán Héctor Chumpitaz. Un fuerte abrazo y mucha suerte para todos.